El ministro de Trabajo habló sobre los resultados obtenidos en la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, realizada en Ginebra, Suiza, donde obtuvo un plazo para que el país reactive el Consejo Superior del Trabajo, que no funciona desde hace aproximadamente seis años. Estamos hablando que en aproximadamente 20 días vamos a tener ya los primeros acercamientos bilaterales, tanto con el sector productivo como con el movimiento sindical, a fin de reactivar de inmediato el Consejo Superior del Trabajo. Según la legislación salvadoreña, el Consejo Superior del Trabajo sirve como plataforma de consulta para todas las políticas laborales. En él tendrían que estar representados sector sindical, empresa privada y el gobierno. Está inactivo desde el 2013. El sector empresarial también estuvo en la conferencia de Ginebra. El representante de la ANEP, Waldo Jiménez, señaló que la OIT hizo varias recomendaciones al gobierno. La gravedad con que OIT analiza la situación de El Salvador se observa en las últimas tres conclusiones. En la conclusión cuatro, que dice que el gobierno continúe recurriendo sin demora a la asistencia técnica de la OIT, implica que la OIT advierte debilidades en la capacidad del país para cumplir las primeras tres conclusiones, por lo que insta al gobierno a recurrir de inmediato al apoyo técnico de los expertos, con el cual se espera suplir parcialmente dichas deficiencias. Otro de los logros que alcanzaron ambas entidades es la llegada de dos comisiones técnicas de la OIT que analizarán el estado del sistema de pensiones y revisarán la posibilidad de un aumento al salario mínimo. Yo pedí encarecidamente a OIT que nos apoyara. OIT va a ser una inversión millonaria y nos manda el mejor equipo de expertos en los dos temas. Viene una comisión del más alto nivel profesional del mundo para enfrentar el tema de pensiones en El Salvador y viene una comisión en igualdad de condiciones para enfrentar el tema del salario mínimo. Acá siempre han habido dos versiones. La versión de los trabajadores que dicen el salario mínimo no va equiparado al costo de vida y por el otro lado dicen los empresarios si se incrementa, perjudica a la pequeña y microempresa. Se terminó eso y viene un debate eminentemente técnico que va a ser discutido en el Consejo Superior de Trabajo y en el Consejo del Salario Mínimo. Consideramos a esta fecha, dos años y medio después, que la elección que se realizó hace dos años y medio fue ilegal y para eso hemos recurrido a la Corte Suprema de Justicia. Y segundo, que siempre ANEP ha estado en la disposición, las gremiales, de discutir y revisar el salario mínimo. En otro tema, Rolando Castro también se refirió a las destituciones de empleados en las diferentes dependencias de gobierno. La instrucción general es de que se respete el debido proceso. Todo funcionario público está obligado a hacer lo que el marco legal plantea y tiene que respetarse el debido proceso a todo trabajador o trabajadora. Y dos, si ante las decisiones tomadas hay inconsistencia jurídica o hay malestar por parte del sector laboral, también están las instancias legales que deben de recurrir y nosotros vamos a respetar lo que las instancias legales defienden. Con respecto al análisis legal de la conformación de los sindicatos exprés en el gobierno anterior, dijo que se encuentran a la espera del resultado de este análisis para tomar una decisión. Para El Noticiero, Carla Torres. Gracias.